Y vamos con mi querido Roberto José Pacheco, que nos tiene toda la información en las cámaras. Adelante, Roberto. Mi estimado Pedro Ferrizzi, te saludo con mucho gusto ya este miércoles 27 de enero del 2021 aquí en centralfmolive.com. Te comento, mi estimado Pedro, que a unos días de que arranque ya el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal, en la Cámara, diputados, pues ya se da luz verde precisamente al cambio de formato para salvaguardar precisamente la salud de los casi 3 mil trabajadores, incluyendo obviamente a los legisladores en San Lázaro debido a la pandemia. En reunión a distancia, los legisladores acordaron proponer que debe ser una sesión protocolaria y esta puede desahogarse de manera virtual y así cumplir la institución. El acuerdo obviamente será sometido a consideración a la Cámara de Senadores. Y en otra información, te comento que ya en el tercer día de actividades de su reunión plenaria, la bancada senatorial panista coincide en que para reactivar la economía mexicana es necesario resolver el tema de salud, para lo cual se requiere que el gobierno acepte la ayuda de la iniciativa privada para aplicar la estrategia de la vacunación para el COVID-19. Los panistas lamentaron que el gobierno federal y su partido, Pedro, pues no estén dispuestos a escuchar las propuestas para enfrentar la crisis sanitaria y económica y sostienen que se requiere hacer una sinergia con el sector empresarial para resolver precisamente la situación de crisis sanitaria, pero también económica. El coordinador en funciones, el senador Erandi Bermúdez, señala que uno de los temas para el próximo periodo será el llamado outsourcing, pero también la desaparición de organismos autónomos. Escuchemos lo que dice. Hablar también del rechazo que nosotros también como legisladores y legisladoras tenemos a la desaparición de los organismos públicos autónomos que han sido algo que han regulado la vida pública y política de nuestro país y que también hay que decirlo, es algo que se crea desde quienes hoy, quienes están en gobierno, fueron oposiciones. Y sobre este mismo tenor también habla la senadora Kenia López. Insisten que en esta conferencia virtual el futuro de la subcontratación es un asunto espinoso. Por donde se le quiera ver la subcontratación o los llamados outsourcing, su desaparición, es un tema muy espinoso. Escuchemos lo que dice. Nos preocupa sobremanera saber cuál va a ser la definición de esta figura, que si bien es cierto, es perfectible, también es un hecho que no se puede dinamitar ni destruir. Desde el inicio de este gobierno se ha estigmatizado la figura de la subcontratación y se ha tratado de eliminar sin conocer los alcances y las pérdidas de fuentes de empleo que esto significaría. Mi estimado Pedro, se ha amenazado incluso con ponerle al legislativo una camisa de fuerza al pretender que la iniciativa que reforma el outsourcing tenga el trámite de iniciativa preferente. Es decir, la primera que sería discutir esta iniciativa sería precisamente la desaparición o regulación del outsourcing al arranque del próximo periodo, que arranca el primero de febrero, y en eso estaremos pendientes. Ahí está ya la polémica. Oye, pues ya lo creo que va a haber bastante polémica y pues es que se tienen que reactivar las cosas. Veo mucho enfrentamiento en las cámaras, Pacheco, pero bueno, es parte del debate político, ¿no? Así es, esta iniciativa, si tú recordarás, arrancó primero o se dio el debate virtual y a distancia y en los medios de comunicación en el Senado de la República. Se paralizó, se congeló y después ya se envía otra iniciativa en la Cámara de Diputados que está ahorita precisamente en análisis. Aquí el problema, como sabemos, es el problema del desempleo que ha sido alarmante debido a la pandemia. Y darle mate, ya que mate a los outsourcing podría ser precisamente escupir al suelo, digo, al cielo. Al cielo. Bueno, verdaderamente sí, justamente lo estamos hablando ahorita con Alberto Aguilar y todo lo que sucede en torno a estas discusiones que se tienen que dar en el outsourcing, que por cierto, no se han dado una solución. Están en el tintero y se tendrán que desahogar en su momento. Mi querido Roberto José Pacheco, te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente, mi estimado Pedro Ferriz Cíjar.